Música Saludos al público que nos sintoniza a esta hora, yo soy Daniel Cántara, presidente del grupo de comunicación ACD Media y venimos en esta oportunidad como hemos hecho en otras para presentarles a ustedes la entrega de la encuesta nacional de opinión pública de ACD Media en esta oportunidad la entrega decimoquinta, la 15 entregas del grupo de comunicación ACD Media recogiendo lo que la gente percibe de los acontecimientos políticos, sociales y económicos como está la valoración de la ciudadanía sobre los partidos políticos, el desempeño que han hecho los candidatos en esta oportunidad es la encuesta última que presentamos por asunto de ley en este día viernes, solo hasta hoy se pueden publicar encuestas que recojan temas de preferencias electorales por disposición de la legislación, por disposición de la Junta Central Electoral la fecha de realización de la encuesta es del 5 del presente mes, de mayo al 8 de mayo del año 2024 así es, 5 al 8 de mayo, del 5 al 8 del presente mes así que vamos a iniciar de inmediato dando a conocer los resultados que como siempre iniciamos sobre los principales problemas del país Napoleón de la Cruz los principales problemas del país según nuestra encuesta el alto costo de la vida sigue ocupando la primacía con 40.5% seguido de la delincuencia, violencia e inseguridad con 31.6%, el desempleo alcanza los 6.2%, otro 4.1%, la corrupción 3.3%, ninguno 2.8%, migración haitiana 2.1%, la pobreza 2%, educación 1.7%, no sabe 1.6%, el tema de la basura 1.6%, la salud 1.7%, la salud 1.3%, la salud 1.2%, el presidente y los políticos que tanto a la gente le preocupa, lo ven 1.2%. 1.2% también el agua potable, 0.6% y el feminicidio muy muy bajo 0.1%. popularidad del presidente Abinader, el 1.9% no sabe, el 25% lo desaprueba, el 73.1% lo aprueba, con una variación dependiendo de donde sea el levantamiento, zona metropolitana, en el norte, en el sur y en el este, alcanzando las mayores puntuaciones a favor en Santiago de los Caballeros con un 77.7% y la menor de las puntuaciones en el este del país con un 32.1%. Seguimos con Salvador Sánchez para que Salvador nos hable sobre el histórico de la popularidad del presidente, lo que ha recogido la encuesta, lo que ya habíamos visto antes para establecer la comparación entre lo de antes y lo de ahora. Popularidad del presidente Abinader, un recuento histórico de las mediciones de hace de media. Aprueba, desaprueba, no sabe, comportamiento de aprobación es la línea gráfica que va marcando cómo se ha ido comportando. Primero, anoten que en febrero del 2023 la aprobación del presidente, la percepción a favor del presidente era de 57%, lo desaprobaba un 41.3% y un 1.7% decía no saber. En marzo del 2023 sube a 60.7% la aprobación, 36.6% baja la desaprobación y un 2.7% dijo no saber. En mayo del 2023 baja la aprobación del presidente a 57.8%, sube la desaprobación a 41.2% y baja en un 1.3%, lo que no saben. En agosto del 2023 sube de nuevo un poco más la aprobación del presidente con un 61.3%, baja la desaprobación a un 36% y un 2.7% dice no saber. En septiembre del 2023 vuelve y baja la aprobación del presidente a un 59.3%, sube un tantito la desaprobación en un 38.6% y un 2.1% en septiembre de 2023, dijo no saber. En noviembre del 2023 sube con un alza considerable la aprobación del presidente a un 63.2%, baja la desaprobación a un 34.4%, un 2.4% dijo no saber. En enero del 2024, ya empieza de nuevo, baja un tantito el presidente a un 62.1%, baja, sube la desaprobación a un 36.4% y un 1.9% dijo no saber en enero de 2024. En febrero del 2024 sube considerablemente la aprobación del presidente a 65.4%, baja la desaprobación a 31.8% y un 2.8% dijo no saber. En marzo del 2024, en marzo del 2024, se dispara con relación a febrero del 2023 y sube a 66.2% la aprobación, baja a un 30% la desaprobación, un 3.8% dijo no saber. En abril del 2024, baja la aprobación del presidente a 63.8%, sube la desaprobación a 34.9% y un 1.3% dijo no saber. En mayo, estamos en mayo, la aprobación del presidente se incrementó al máximo con un 73.1%, bajó la desaprobación al mínimo que ha tenido hasta ahora, un 26% y un 0.9% dijo no saber. Confianza en la Junta Central Electoral. ¿Qué tanta confianza le tiene a la Junta Central Electoral? No sabe, 1.5%, ninguna confianza, 11.2%, un poco de confianza, 35.4%, mucha confianza, 52%. Seguro está usted de ir a votar este 19 de mayo, el 33.0 dice que está muy seguro, que está seguro, dice el 49.5% para un total de 82.5%, poco seguro, 12.1%, no votará, 3.7%, no sabe, 1.8% para un total de 17.5%, es decir, 17.5% indeciso aún y decidido a votar la otra parte que es el 82.5% de la población. Temor por violencia el 19 de mayo. ¿Tiene temor de que se produzca algún acto de violencia en su colegio electoral o a sus alrededores el día de las elecciones? El 68.5% no tiene temor de que se produzca violencia, el 1.7% no sabe y el 29.8% sí tiene temor. ¿Cuántas vueltas electorales habrá este 2024? El 63.2% dice que una sola vuelta. El 29.0% asegura que habrá dos vueltas. Y un 7.8% indica que no sabe nada. ¿Quién cree que ganaría en primera vuelta? El 83.90, 83.9% dice que en primera vuelta ganaría el presidente Luis Sabinader, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones. El 10.20% dice que ganaría Leonel Fernández, candidato a la presidencia de la República por Fuerza del Pueblo y otros partidos. El 2.90% dice no saber, el 2.60% dice que ganaría en primera vuelta Abel Martínez, el 0.30% dice que ganaría Roque Espaillat y el 0.10% dice que ninguno. Vamos a la próxima lámina. ¿Quién cree que ganaría en primera vuelta el histórico desde el mes de enero hasta el mes de mayo del presente año? En enero, en enero, el 70.9% de los encuestados decía que en primera vuelta ganaba Luis Sabinader, el 18.8% decía que en primera vuelta ganaba el doctor Leonel Fernández y el 5.9% decía que ganaba Abel Martínez. En febrero aumentó el número de lo que dice que ganaría Abinader en primera vuelta con 79.9%, disminuyó a 13.9% los que decían que ganaba Leonel Fernández y disminuyó los que decían que ganaba Abel Martínez. En marzo del 24 subió la creencia de los que entendían que Luis Sabinader ganaba en primera vuelta a un 83.6%, siguió bajando Leonel Fernández en la creencia de la gente a 10.3% y bajó un poquito los que decían que Abel Martínez ganaba en primera vuelta a 3.3%. En abril subió bastante, subió 86.9% los que decían que Luis Sabinader ganaba en primera vuelta y bajó los que decían que Leonel Fernández ganaría en primera vuelta a 8.8% y bajó más los que decían que Abel Martínez ganaba en primera vuelta, bajó a 1.8%. Descendió un poco, 3 puntos porcentuales en mayo, en el mes que estamos midiendo, los que entendían que Abinader ganaba en primera vuelta y dice el 83.9% que Abinader gana en primera vuelta y el 10.2% cree que gana Leonel Fernández y el 2.6% cree que gana Abel Martínez que es el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana. Vamos a la próxima lámina, ¿por quién votará para presidente de la república en el año 2024? Ese tiene que ver ya con la intención de voto directamente, señor Salvador Sánchez. Clima electoral dominicano, ¿por quién votará para presidente en el 2024? El 62.3% lo haría por Luis Abinader, el 21.8% por Leonel Fernández, el 8% por Abel Martínez y el 7.9% por otros. ¿Quién votará para presidente? Que es una pregunta interesante, no es quién usted cree que gana, sino por quién usted va a votar. En enero, el 55.1% decía que por Luis Abinader, el 26.3% por Leonel Fernández y un 10.8% por Abel Martínez. En febrero del 24 aumenta el voto por Abinader, que es el 60.6%. Leonel Fernández, 23.4% y Abel Martínez, 10.4%. En marzo del 24, el 62.4% dice que votará por Abinader, decía, mientras que el 22.3% aseguraba que votaría por Leonel Fernández frente a un 8.9% por Abel Martínez. En abril del 24, el 61.4% votaría por Luis Abinader, el 23.1% lo haría por Leonel Fernández y el 10.8% por Abel Martínez. En mayo, ahora, el 62.3% asegura que votará por Luis Abinader frente al 21.8% de Leonel Fernández y un 8% de Abel Martínez. El posicionamiento de los partidos políticos, esto es importante, la fortaleza de las organizaciones políticas. Ahí vemos cuál es su partido de preferencia. 51.4% dice que prefiere al partido revolucionario moderno. 18.2% dice que no prefiere a ningún partido. 14.3% dice que prefiere al partido fuerza del pueblo. 12.3% dice preferir al partido de la liberación dominicana. 1.7% dice preferir a otro. 1.2% prefiere al partido reformista. Y 1.1% prefiere al partido revolucionario dominicano. Nosotros queremos agradecer al público que se ha interesado por los estudios que hemos estado presentando desde el primer día hasta el día de hoy. Muy agradecido a José María Reyes Pérez, a Salvador Sánchez, a Napoleón de la Cruz, a Freddy Sandoval, que nos ha acompañado en otras entregas. A Verge Castillo por igual y a los demás compañeros. A Mayor María Bautista, que también nos ha acompañado en algunos momentos. A todos, gracias. Gracias. Y hacemos el compromiso de que pronto estaremos de vuelta con otras entregas de ACD Media. A Verge Castillo por igual y a los demás compañeros.